señores y tal como dijimos al inicio el tema que está en la palestra pública ahora mismo a nivel urbano es el café al dow y es que joa el súper en sí le responde a chelocha tras decir que él que el súper en sí no cabe en café al dow y que el súper instituto en el 2014 yo creo él salió en 2014 joa joa no salió ningún capel 2 en el 2008 bueno ahí está señor entonces dice aquí no ha salido en él no ha salido el nuevo capel 2 2024 de alofoque y ya la guerra personal es inicia y es que uno de los intérpretes del capel 2 pero ya dice que el rapero dominicano no cabe en el nuevo tema y vamos bueno vamos a escuchar las declaraciones no hay que respetar es verdad lo que tú dices mi hermanito yo no ocupo en café al dow y no me interesa salir en café al dow yo soy parte de la más alta escuela del rap dominicano mi bro yo tengo aproximadamente cuatro años que me quité me le desapareció todo el mundazo ni siquiera publicaba en las redes sociales y la razón es porque no quiero que me liguen con tigre como tú me entiende y café al dow implica ligarme con tigre como tú en mi trayectoria entera como artista dominicano todo el mundo sabe siempre me caracterizado por ser uno de lo artista que se desaparece y tú sabes por qué que me desaparezco porque yo soy un amante de la música real entonces yo no quiero ser parte del circo y de la vuelta que se armó ahora como tú que aparece un payaso disfrazado donde quiera que tú vas tú lo que parece un payaso un actor me entiende entonces yo no quiero ser parte de eso yo termino siempre volviendo para atrás porque soy un amante de la música yo amo el rap yo empecé a cerrar cuando el rap era un pecado prácticamente en la república dominicana bueno bueno acláralo en el chisme tú no porque tú que eres más experto en esa área pues es que el súper en sí realmente es que el súper en sí realmente está hablando mucha pluma de burro está bien Chelo Chá se la dejó caer y por un lado Chelo Chá dice una realidad aunque el mismo Chelo tampoco ya cabe porque no está de tiempo pero yo sé que le van a dar el break porque imagínate ya estamos en el 2024 pero Chelo ha sido uno de los más duros en lo diferente de Capeldo pero Joa en dice en un punto de que él no se liga que no quiere que lo liguen con nadie entonces o sea no está de nada porque es que Joa Joa nadie se acuerda de él cuando cuando lo mencionan gente así es que la gente se acuerda de Joa pero Joa tú me entiendes tú porque Joa es de antes de 2010 Joa es de esos tiempos 2005 2006 tú me entiendes cuando inició el movimiento entonces cuando el movimiento empezó a explotar y expandirse Joa no fue parte porque yo no sé qué fue lo que pasó con él si fue que él se fue a Estados Unidos y se quitó y en esa fama ya internacional él no él no fue parte de que para que la gente lo conozca si es parte y la gente lo recuerda porque fue parte del inicio me entiende estaba dando cajetazos el carpetazo como se dice al a lo inicio pero no me puede venir a decir a mí se fue a la planta Joa no me puede decir a mis señores que él no cabe en que él dice que él porque él no quiere porque todo el mundo quiere salir ese capeldo porque tuve que a ti mismo hecho lucha el mayorito esos tigres han hecho se han hecho su lío porque no lo mencionaba porque todo el mundo quiere ese parte porque se sabe que un proyecto bien interesante donde va a sonar en el mundo entero entonces que no te quieren ligar pero es que tú no está ligado en el movimiento ahora mismo obvio no te van a ligar ni con chelocha ni con nadie porque es que tú no está en el movimiento tú seas tú ya tú no eres parte de lo que está pasando tú eres parte de un inicio de un como que se dice el apalató que es mi vida en la palabra del bing bang del movimiento tú no tú eres parte de eso pero pero de lo que está pasando de la expansión ahora mismo nadie se acuerda el tipo que ningún nuevo talento graba contigo ninguno de la vieja escuela tampoco graba contigo no el proyecto nuevo entonces si eres tú que lo evita como tú dices que tú lo evita que tú no ten gente entonces mal por ti no te quiero porque si usted evita esos paquetes opinando porque se haciendo otra cosa pero el capel 2 está dando mucho de qué hablar se está armando se está trabajando supuestamente yo no sé por qué hace un tiempo también se habló de eso y se habló de quién iban a salir que no iban a salir pero es un tema que realmente está interesante porque hay muchos artistas tanto viejos como nuevos y todo el mundo que está en la versión original y oficial de capel no porque se hacen muchas versiones me entienden muchas versiones se hacen lo de embocero lo bella al vía y que lo merengueros por batalla en el apechado y él hizo una vaina y diga para montar merengueros pero la oficiales donde salen los tígeres me entiendo en tu mundo que están los tígeres que son producidos y dirigidos por alofoque pero es un tema bien amplio es y vamos a ver que va a terminar el capelo porque fácilmente yo creo que le prenden dos gomas al edificio que deberán de tener capel de 2024 debieran de estar en este 2024 yo creo que la pregunta sería quién no debiera que quien no debería ser locha no deberá salir ya pero si tiene que estar en campeón no tiene que estar tiene tiene que estar bueno en un aspecto sí porque el par sí porque las rompió por el respeto por el respeto se lo tiene que estar por el respeto químico también por el respeto roche tiene que estar en su primer campeón 2 por lo que ha logrado me tiene a su historia que más buloba no buloba se queda en esta vuelta esa persona pero de que joa no aquí porque cabe joa no cabe no pero es que no es amable es que la gente la gente no se acuerda del último tema dejó porque que joan no está trabajando no él tiene su respeto y tiene su trayectoria pero no lo puede comparar con chelocha porque se locha se mantiene todavía vigente y siempre está activo quien tiene que estar y si siguen los nuevos talentos y si mestizo tiene que estar y eso no eso eso chocolero yo con braulio fogón tiene que estar su tigre porque la pegan esos tigres rojo pero de la vieja escuela de la vieja escuela más de este que es nuevo que pero de la vieja escuela estamos hablando más de la vida con la época de lo nuevo ya sabemos más o menos quién puede estar y quién no puede estar y lo nuevo no jode mucho porque saben que no tienen trayectoria y se lo eligen para ellos un privilegio participar no vamos a que vaya grafite y cabe que lo ya tiene que cabe joa lleno de la tigua y es no es de la vieja escuela porque si cabe que lo ya tiene que cabe joa igual ese de la joa tiene más respeto que te voy ese del batallón tiene que estar tibicún tiene que estar él dice que juega tiene que estar por encima de hecho lo ya oye así no es más trayectoria y más respeto en el género musical no tiene más respeto amable no diga eso pero ya es un hijo de chiste de joa para que tenga una idea no tiene que que amable que es que no puede tener más respeto que se lo echaba porque que joa se desapareció en 2010 a nivel musical y se lo ha dado calambre si secreto tiene que estar demasiado duro secreto no lo apoye no puede estar suerte eso en la roma vaqueros y vaqueros y por el respeto no suelta eso de énfasis énfasis no énfasis no no es mayor si el mayor fue el mayor el mayor fue tú sabes que el mayor en el 2000 en el 2014 era el era nuevo talento y a él no lo entera algo él no estaba en capítulo y él hizo en forma de protesta su propio capítulo y su propio capítulo quedó tan duro que lo incluyeron me gusta tu pelo pero hay mucha altita que realmente si vamos a eso mira black boy mozak joa no el poeta deberá estar el poeta le hizo una tiradera a los focos todos han escuchado que le debe un dinero pero yo que era un dinero le debilice una tiradera porque no le ha pagado si buscan la poeta si deberá de estar pero lo que hemos salva ponjo a quien más mel y me siguen me roba el buloba no debería de estar eso no deberían de estar quién más que es en mi vida porque son tan son tantos raperos de cada nuestro tigre ya hay que hay que ya tú sabes incluirlo ya porque ya pasaron de tiempo se le dio sobre en el 2014 quedaron en la historia pero ya todo el ciclo que aunque sea dueño de proyectos y el otro hermano de dani puntaro ni se hunden que no caben ni por de los primeros contados ni por no deberán y de está tampoco y lo correcto siendo lo correcto para ti de lo corre que el que el representante de lo correcto murió ya dime tú era era este tipo como el que murió en estos días murió no y deberán de que esté lo que está hablando ayer con murió debieran de hacer un homenaje tienen que tienen que meter a cirujano de nuevo tienen que meter la voz de montilla de nuevo y tienen que ahí tienen que incluir hoy atención a los fog que tiene que incluir el verso de cancer vero el inverso inédito de cancer vero tiene que incluirlo con vaina de las noticias sale que cancer vero ahora fue asesinado y después entre el verso de cáncer tú te imaginas búscame el verso de cáncer vero a llamar hágame el favor el inédito que tiene a los foques guardados hay que está en youtube esto te imagina el verso de cáncer veros en ese capítulo y amair y tienen que meter en ese capítulo de su vida y que deba poner y que no está delirando en chile todo hay que meter los ciertas talonga yo preso ayer maya menos américa yo preso maya me pero yo digo a nivel de la amarilla rompe a nivel de los boricuas pero hay mucha gente que hay mucha gente que debieran de estar pero la real pregunta de quién no debiera de estar y eso es un beso que él tiró en una entrevista que a los foques le hizo aquí un verso un verso inédito de capilla el 2 original de capilla el 2